Con presencia en 23 estados de la República Mexicana, la asociación Smile Train busca apoyar a niños con labio y paladar hendido para que puedan tener un tratamiento adecuado. Smile Train es una organización internacional de niños que ayudamos y nos enfocamos exclusivamente a la problemática del labio y paladar hendido. Es una organización que está basada en Nueva York y que de ahí me enviamos apoyo a 87 países, entre los que está México y en Latinoamérica estamos en 17 países también. Nuestra idea y nuestra intención es buscar grupos locales de médicos profesionales que atiendan a niños con labio y paladar hendido y les enviamos apoyo financiero para que puedan cubrir las necesidades de equipo, instrumental, materiales y demás y puedan atender de manera gratuita a nuestros niños. Él es uno de los niños que nació con labio y paladar. Nació de 7 meses y con una cirrosis tubular en el riñón. Entonces para él fue muy difícil poder subir de peso y para que lo pudieran operar de labio. Entonces hace un año le operaron apenas el año. Ahorita él tiene 5 años. Le operaron apenas en febrero el paladar. Ahorita Josué está teniendo un poco de dificultad para el habla porque la cirugía se hizo cuando él ya había empezado a aprender a hablar. Entonces la cirugía se hace antes de que se desarrolle el lenguaje. Es más sencillo que los niños tengan todas estas posibilidades de lenguaje, de crecimiento facial y de que estéticamente tengan una proporción facial también. Para difundir información y concientizar a las personas, Smile Train presenta la exposición fotográfica El Poder de una Sonrisa, que estará del 14 al 26 de abril en el recinto de la Lotería Nacional. En esta exposición lo que queremos es compartir un poco de la situación actual y la realidad del labio y paladar hendido en México. Tenemos grupos que han trabajado arduamente durante muchos años para poder evolucionar en los tratamientos y ofrecer una vida prácticamente normal para los niños con labio y paladar hendido, pero aún tenemos muchos retos y muchas carencias. Con información de Ana Karen Alvarado e imágenes de José Luis Leone y Raúl Monroy. Notimex